¿Qué hacemos? Muy buenas. Pues así. Lo giro y ya está. Te sale... Estamos ya... Ahora mismo estamos en directo. Vamos a ver... Ahora mismo estamos en directo. Bien. Lo que veo es que tengo que cambiar yo la orientación yo del móvil. Tú no hagas nada y lo voy a hacer yo. Un segundito. Vamos a ver... ¿Cómo es esto? A ver... ¿Cómo es esto? A ver... Vamos a ver... Menos mal que lo hemos hecho con tiempo antes de las siete, ¿esto cómo funciona? Sí, lo sé, lo sé que me están escuchando todos y diciendo bueno, va de fortea, no es técnico, no es técnico. Pues ahora tengo que hacer así, con esto así, vale, ya está. De hecho, eso es lo que diría San Pedro, yo era pescador, no nací enseñándome ya papá. Muy bien. Yo era pescador, sí. Bueno, por fin. ¿Tú me escuchas bien, que a ti te escucho? Sí, yo le escucho bien. ¿Los demás nos escuchan bien? Todos, supongo que sí. Si se quejan, entonces si empiezan a escribir, es que tenemos algún problema. Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes del blog del Padre Fortea y ya sabéis que una de mis, bueno, no, lo voy a enfocar de otra manera. Podría haber llamado para ser entrevistado a este canal a muy distintas personas, personas que para el mundo puede parecer que son los que de verdad, de verdad lucen. Pero si tengo que entrevistar a alguien, indudablemente una de las personas que más cosas nos puede contar es Nuria. Nuria es la youtuber que tiene un canal, María Valtorta, Alma Víctima, así se llama. ¿Y por qué la he querido entrevistar? Pues porque lo que ella hace tiene una trascendencia para las almas inmensa, inmensa, que es que se conozca la obra de aquella voz que Jesucristo escogió para que nos contara sus visiones sobre la vida que tuvo. María Valtorta. Y uno, perdón, iba a decir uno, no, el instrumento que ahora mismo hay más poderoso para la difusión de esos escritos es el canal de esta mujer que tenéis ahí. Ya os he dicho antes, yo no soy técnico, soy sacerdote, lo mismo que San Pedro diría yo, no soy, no me criaron para ser papa, era pescador. Pues ella estaba en el mundo de la moda, ahora nos puede contar más, y en un momento sintió que podía hacer un bien sobre ese tema y creó el canal. Y por eso, entre todas las personas que podía haber llamado a este canal, Milen, de Argentina, podía haber sido entrevistado, o Pedro Sánchez, de España, o Putin, contraductor, entre todos he dicho, no, vamos a escuchar a Nuria, a quien nos cuente. Así que, Nuria, bienvenida a este canal. Te voy a preguntar cómo conociste los escritos de María Valtorta. Bueno, pues esto, estaba pensando que qué bonito que hayamos decidido hoy hacer esta entrevista y poderles contar a todos cómo ha sido el origen de este canal, del canal de María Valtorta Alma Víctima. Bueno, decirle, poner en antecedentes, yo antes era diseñadora de moda, como he comentado, y bueno, estaba en el mundo, había recibido una formación católica, pero no estaba, no era practicante. Tuve una conversión muy fuerte y bueno, me quedaba un poquito de miedo porque había hecho de jovencita ouija, entonces buscaba en internet siempre cosas de, bueno, tenía miedo. Entonces, el más conocido era usted, padre Fortea era el más, bueno, en aquel entonces y todavía ahora, el más conocido en toda España. Entonces, bueno, buscaba sus vídeos siempre. Y hubo una conferencia que dio, ahora no recuerdo la ciudad, fue muy bonita, muy interesante, pero recuerdo que mencionó la obra de María Valtorta. Y fue una frase muy, muy así rápida, y dijo que leyéramos esa obra, que era una obra muy bonita, el Evangelio, como me ha sido revelado, creo que mencionó el nombre de la obra, pero sí que recuerdo el nombre de María Valtorta. Y ese nombre se me quedó, no sé por qué, pues como muy grabado, como algo muy, no sé, como me impactó mucho, no sé por qué, pues es un nombre muy común. Un segundito, Nuria, me están diciendo que el micrófono, voy a poner el altavoz y me decís si se oye mejor, Nuria. Se oye mejor ahora. Sí, yo creo que sí que lo tenías un poquito lejos o lo que sea. Un poco lejos, ahora mejor. Vamos a ver qué dicen. El sonido, a ver, la voz de baile viene, qué pena, a ver. Sí, yo creo que era porque el micrófono igual no lo tenías bien orientado hacia la boca. Vale, y ahora me escucháis bien. Mejor, aunque es mejor si te lo pones más cerca. Pues qué raro, porque siempre uso este. Ahora sí que se te escucha mejor. Ahora me escucháis, mejor, bien, ya, ahora bien, cerca de la boca. Sí, sí. Es que si no me lo pongo aquí si hace falta, o sea, no hay problema. Bien, mejor. Va y viene. Bien, voy a hacer una cosa, padre, si no me importa. Escúchame, cógelo en la... Perfecto, perfecto, perfecto. Cógelo en la mano y acércate. Bajo la mano y ya está, sí, perfecto. Ahora bien, ¿eh? Bien, bueno. Total, que la conferencia esta, como decía, escuché el nombre de María Valtorta, no sé por qué razón, me impactó muchísimo y ese mismo día pues ya empecé a buscar los escritos. Y lo que pasó, bueno, lo que sucedió fue pues bastante impactante para mí. Tan punto empecé a leerlos, recuerdo que, bueno, empecé a llorar. Empecé a llorar porque sentí que verdaderamente aquello era obra de Dios. Sentía que verdaderamente, me sentía privilegiada por tener esa obra en mis manos. Verdaderamente sentía como si hubiera sido afortunada, no sé cómo decirlo, me sentía especial porque tenía una obra de Dios en mis manos y eso no pasa siempre. Entonces, bueno, empecé a leerla muy emocionada y en los días siguientes, semanas que yo leía la obra, recuerdo que yo, como en oración así espontánea, pues le decía al señor que yo quería gritar la obra, que, señor, yo quiero gritar esta obra, quiero salir al balcón y gritarle al mundo que tienen que conocer esta obra, ¿cómo puedo hacer esto? Pero era literal, o sea, quería gritar, estaba eufórica, ¿no?, de alegría. Y, bueno, yo tenía un canal que estaba vacío, que había creado para hablar de la moda, un canal que cuando intentaba hablar de la moda se me rompía el PC, bueno, me pasaban cosas y no funcionaba nunca, nada salía bien. Y, bueno, alguien me dio la idea de que empezara a leer la obra y, bueno, y así llevamos ya, llevo ya un año y medio, voy para dos. ¿Cuántos suscriptores tienes? Hoy hemos hecho 30.000, 30.000 y pico ya va. Sí, estoy muy contenta, además un regalo. Y, normalmente, un vídeo estándar, ¿cuántos oyentes tiene? Normalmente, en mi canal lo que pasa es que ellos recuperan vídeos anteriores, ellos van escuchando cosas antiguas, por lo tanto, yo tengo unas 10.000 visualizaciones, de 5.000 a 10.000 visualizaciones al día, que es bastante, para ser un canal tan pequeño. Y he tenido también 20, 30, he tenido más, pero la media más o menos es esa. Y sí que es verdad que ellos ven las cosas antiguas, porque van recopilando cosas, van aleatoriamente incluso, o sea, van a su gusto. Es como si fuera una biblioteca. Y al día, bueno, pues son bastantes los que los siguen a tiempo real. Es decir, en el estreno entran y lo escuchamos en comunidad. Yo entro al directo, bueno, lo hago como estreno en directo y, entonces, ellos me ven en el chat y comentamos alguna cosa. Y, bueno, muy bien, yo la verdad estoy contenta. Un saludo a Greggense, que está tomándose el lunch en Maryland, algún sandwich, y, entonces, está escuchando. En Estados Unidos es mediodía, sí. Es que en Estados Unidos ahora es mediodía. Muy bien. Oye, cuando leíste por primera vez a Valtorta, ¿qué impresión tuviste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención, bueno, eran los primeros escritos, eran de San Joaquín y Santa Ana, el matrimonio, ¿no? Antes de concebir a María. Y recuerdo la extrema sensibilidad de la escritura. Me parecía que ahí, no sé, había algo divino en todo aquello. No sé cómo explicarlo. Pero era, recuerdo la escena, estaba leyendo en mi cama, entraba un poquito de luz así en la ventana. Recuerdo perfectamente porque me impactó muchísimo. Recuerdo que tuve que dejar la lectura porque me emocioné tanto que no paraba de llorar. Me sentía tan feliz que no podía, era un momento privado, ¿eh? No había nadie, estaba yo sola, pero era, era, me emociono de recordarlo. Era espectacular. Qué bien, qué bien. Un regalo, un regalo. Siempre lo digo, es un regalo, es un tesoro. ¿Qué pasaje de toda la obra que más te ha impactado o los que más te han impactado? Bueno, los que más me han impactado son, son, hay muchos que me impactan, sobre todo cuando el Señor nos corrige en cosas que somos muy propensos a hacer, ¿no? Por ejemplo, tema de juicios, ¿no? Que hacemos juicios, ¿no? Sobre el prójimo. Esto me impacta bastante y me deja un poquito descolocada y con ánimo de mejorar y con tristeza porque lo hacemos continuamente. Bueno, en general, muchos, hay muchísimos. Pero como hace poco, además, tengo aquí varios libros, ¿no? Hay uno que es una recopilación que se llama Oraciones, de María Valtorta. Hay uno que a veces leo aleatoria, o sea, como al azar, ¿no? Y hay uno que se llama Gracias, Señor, por el don del dolor. Gracias, Señor, por el don del dolor. Y la fecha es el 19 de agosto de 1944. Si lo leo, es muy largo, padre. Yo recomiendo a la gente que lo lean, si quieren, si lo piden, yo lo leo. Pero es muy bonito porque para mí es un poco, es, ¿cómo diríamos? Es la esencia de la vida del alma víctima, que es lo que en verdad es María Valtorta. Y de lo que en verdad es la víctima... Un segundito. Explícanos a la gente qué es un alma víctima. Bien, bueno, para entender lo que es un alma víctima, primero tenemos que ir hacia atrás y hablar de la víctima, ¿no? O sea, de Jesús, ¿no? Jesús es la víctima por excelencia, ¿no? Entonces, es la víctima perfecta. El holocausto perfecto. Bien, el alma víctima, lo que, así como cuando el Señor dice, ¿no? O sea, no hay... O sea, ¿cómo es, Señor? Padre, ayúdeme con... No da... Quien da la vida por sus hermanos... No ama más el que... No hay nadie que ama más que el que da su vida por los demás. ...por sus hermanos, vale. Bien, pues en este extremo de amor, en esta locura de amor a la cual llega Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, en la Segunda Persona Santísima Trinidad, cuando viene se deja matar por amor. Ese extremo de amor, el Señor lo pide de manera sobrenatural a determinadas almas, que Él ya sabe que son almas generosas. Y que por amor estarían dispuestas a morir, a enfermar, a padecer todo tipo de dolores, tanto físicos como espirituales, como humillaciones, como soledad, como abandono, como pérdida, cualquier tipo de dolor, que sería una pequeña fracción del dolor que Jesús sufrió, sobre todo en su vida pública, o por lo menos lo más intenso durante la pasión, ¿no? Entonces, el alma víctima revive, digamos que es como que el Señor habita verdaderamente en el alma, ¿no? En el alma víctima, generalmente es templo del Espíritu Santo, y entonces el alma revive en la tierra una pequeña pasión. Es una corredentora con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el alma, cuando se ofrece como alma víctima, se ofrezca a sufrir y se haga ella misma sufrir. Porque esto sería como decir, ponerse en la situación de Dios. Esto no lo decide la persona, lo decide Dios. Lo que va a sufrir el alma lo decide Dios. Lo que hace el alma víctima solamente es ofrecer, es decir, es ofrecer todo y ponerlo en el altar de Dios y decir, aquí lo tienes a tu disposición. Mi vida, mis anhelos, mis amores, mis temores, mis dolores, lo que tú quieras, aquí lo tienes, porque tú ahora eres el dueño. Es ofrecerse como víctima, unida a la víctima perfecta. Es decir, siempre teniendo en cuenta que el alma víctima es una víctima miserable, pequeñina, unida a la víctima perfecta. Se hace como una pequeña corredentora. Perfecto. Bueno, antes has dicho, si quiere, leo el trozo que más me ha impactado de María Valtorta. Vale, lo voy a leer, porque es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Para los que no lo sepan, María Valtorta fue una mujer paralítica que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y que le dijo a su confesor que tenía visiones de la vida de Jesús. Corrígeme una cosa, ¿ella era totalmente paralítica o podía andar un poco? No, ella nació saludable, era una niña normal, era hija única y con la edad de más o menos 16 años, un día iba por la calle y una persona desconocida, bueno, ella ya anteriormente sentía este llamado de ofrecerse como alma víctima, pero es verdad que a veces el alma víctima no sabe lo que significa el ser alma víctima, pero sentía que quería ofrecerse hasta el extremo a Dios, ¿no? Entonces, una persona extraña por la calle, con una barra de hierro, le dio en la espalda, en la zona de lumbar, en la zona de los riñones y la dejó durante muchos meses postrada en la cama. Pero, con los años, aquello se le fue complicando hasta el punto que acabó postrada completamente sin poder moverse. Y la dejó, pues, totalmente, bueno, de hecho tenía a Marta Dicciotti, que era una señora del pueblo, a los que los padres de María Valtorta acogieron en la casa para que fuera la cuidadora de María Valtorta. Era una persona totalmente convaleciente, en la cama, no salía para nada, estaba absolutamente en la cama. Yo tuve la grandísima suerte de estar en octubre en su casa, que es una casa-museo, y su cama está a nivel de calle, y ella, pues, estaba todo el día orando, bueno, es una maravilla. Ella estuvo todo el tiempo sentada, postrada en una cama enferma, con muchísimos dolores, y nos dejó una obra que es inexplicable, como puede ser que una persona postrada así en una cama pudiera hacer la obra con un conocimiento, ¿no?, de teología y de Jerusalén, de todo. Bueno, es infinito los conocimientos que hay en esa obra, como puede ser cuando entonces no había internet, porque hay que decir que María Valtorta vivió durante la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, su pueblo a veces era bombardeado, ella tenía que exiliarse a otro pueblo, es decir, sufrían muchas dificultades, y sin embargo, ella seguía escribiendo con unos dolores terribles. Perdona una cosa que no me ha quedado claro, ella estaba en cama todo el tiempo, pero ¿un poco podía andar o absolutamente nada? Ella un poco podía andar, de hecho, algún fragmento explica que ella con mucha dificultad se levanta porque Marta la lleva a lavarse o lo que sea, alguna cosa, pero muy poco. De hecho, su casa, todo lo que es la estancia de su vivienda, es un espacio de 40 metros cuadrados en donde ella tiene todo lo necesario para no tener ni siquiera que subir al primer piso. Es una casa de dos plantas. Ella estaba, se movía muy poco, ella tenía muchas enfermedades crónicas, todas ellas muy dolorosas. Tenía una cardiopatía que no la dejaba apenas respirar, no la dejaba tampoco hacer cualquier movimiento porque se fatigaba muchísimo. Tenía, me parece que el corazón más grande de lo normal, algo así, no lo recuerdo bien. Tenía problemas pulmonares, es decir, tenía muchas enfermedades. Tampoco se entiende cómo puede ser que tuviera tantas enfermedades y siguiera viva tantos años, ¿no? Como siguió viva, ¿no? Eso tampoco se entendía. Seguro que si tuviera un blog, también María Valtorta tendría haters, estoy seguro. Estoy seguro. A día de hoy también los tiene padre. Un trocito de la obra que más te ha impactado y no te despegues del micrófono cerca de la boca porque por alguna razón, tienen razón, el sonido a veces parece como que se va y viene, pero si lo tienes cerca de la boca se te escucha muy bien. Un saludo a Lucía, que la quiero mucho y ha entrado ahora en el chat. Cada vez cuando me voy hacia adelante estoy leyendo el chat y escuchando comentarios y preguntas, etc. Por favor, te escuchamos. Bien, pues el título de este fragmento es de Los Cuadernos, para los que conocéis la obra de Cuadernos de 1944. Se titula Gracias, Señor, por el don del dolor. Dice Jesús, escribe. Sé, Señor, que los días en los que me haces llorar más son aquellos en los que me haces ganar más. Por eso, gracias por permitirme llorar. Sé, Señor, que los días en los que me dejas más atribulada porque te escondes son aquellos en los que tú vas a un pobre hermano mío que se ha perdido. Por eso, gracias por esta atribulación. Sé, Señor, que los días en los que dejas sobre mí la ola amarga de la desolación que ya sabe a la sal de la desesperación son aquellos en los que yo te devuelvo a un hermano desesperado. Por eso, gracias por esta ola amarga. Sé, Señor, que las tinieblas que me ciegan, que el hambre que me hace languidecer, que la sed que me hace morir por ti, de ti, sirven para devolverte luz, fuente, alimento, a quien muere con todas las muertes. Por eso, gracias por mis tinieblas, por mi hambre y por mi sed. Bueno, leo un poquito más que es muy bonito. Sé, Señor, que mis muertes espirituales en tu cruz... Esto es el alma víctima en su pura esencia. Escucha, mira. Sé, Señor, que mis muertes espirituales en tu cruz son resurrecciones para otros muertos a tu cruz. Por eso, gracias por dejarme morir. Esta frase es la clave de lo que es el alma víctima. Mis muertes espirituales en tu cruz son resurrecciones para otros muertos a tu cruz. O sea, ella se ofrece para aquellos que han muerto a la cruz. Ella muere en la cruz con Cristo para aquellos que han muerto a la cruz, es decir, para los que están muertos espiritualmente. Estas muertes espirituales del alma víctima lo que hacen es devolverle de manera mística y por obra de Dios, obviamente, porque es por la misericordia de Dios, le devuelve a Dios a las almas que están perdidas. Es como una moneda. La moneda del dolor. Perfecto. Bueno, un saludo a Adneri de Florida porque me gusta mucho ese nombre. Porque hay nombres que son muy comunes, pero yo creo que Adneri es un nombre con el que se puede sentir muy identificada. Es como algo propio. Y después había otra persona que saludaba desde Peggy, desde Santa Cruz, Bolivia. Allí un carismático me curó de una tendinitis que me hacía sufrir cada día al andar lo que no está escrito. Bueno, te quería preguntar, ¿qué testimonios ha habido de personas así importantes a favor de María Valtorta? O, si quieres, científicos, a favor de María Valtorta. Sí, mire, bueno, en la obra hasta el día de hoy hay defensores y detractores. Detractores hay de todas las maneras, sabemos, gente muy docta y gente no tan docta, no pasa nada. Esto es normal, no pasa nada. Pero yo quería hablar a favor y defender, porque yo soy defensora férrima de la obra. Y he apuntado unos cuantos, unos cuantos personajes importantes. Lo he englobado en tres partes, padre. Personas conocidas, teólogos, o personas que han conocido a María Valtorta. Personas conocidas de renombre en la ciencia. Y, por último, ¿qué dice Jesús de la obra? Porque también Jesús mismo tiene algo que decir de esta obra, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos a Alejandro Roschini, que era un notable teólogo mariano, lo describen así. En definitiva, este señor lo que pasó fue que conoció a María Valtorta en persona, la despreció, despreció la obra, no le hizo caso. Y después, cuando ya, porque María Valtorta pidió a Jesús que no se conociera la obra hasta que ella no estuviera fallecida. Y el señor se lo concedió. Cuando ya María Valtorta estaba fallecida, entonces ya empezaron a publicar la obra. Las traducciones empezaron a salir a la luz. Entonces, este señor, Alejandro Roschini, que la había conocido, la había despreciado, cuando ya tuvo la obra en sus manos y empezó a leerla, y además que hay mucha parte que es de mariología, o sea, de la Virgen, habla la Virgen, bueno, pues no le quedó otra que pedir perdón públicamente y decir, bueno, quedó impresionado. Y, bueno, ha notado alguna frase suya, que decía, bueno, perdón, hizo una obra, se lanzó a escribir una obra que se llama Nuestra Señora de los Escritos de María Valtorta. Una obra que se ve que es muy valorada y muy buena, ¿no? Y lo tuvo que reconocer. Reconoció públicamente su error, que la despreció y además la conoció, fijaos qué pena, ¿no? O sea, la conoció, la tuvo delante, ¿no? Pero eso también, padre, es muy habitual en las almas víctimas, en las grandes místicas. ¿Pero por qué? Porque esa es la parte, esa es una parte del sufrimiento del alma víctima. Es el rechazo, la soledad, eso forma parte de la copa amarga, de una de las copas amargas que Cristo probó. Esa soledad, ese rechazo, ese no ser profeta en tu tierra, en que nadie te entiende, todo eso, el alma víctima lo experimenta. Entonces, nunca conoceremos almas víctimas que sean súper conocidas, famosas y que todo el mundo las aplauda, porque no es, no, forma parte del dolor del alma víctima. Va unida al alma víctima, esa soledad. Y es en comprensión. Después, si conocéis también al padre Octavio Michelini, escribió un libro que se llama Tú sabes que te amo. Es un sacerdote. Y, padre, aquí le he apuntado, he anotado lo que quería leer del padre Octavio Michelini, porque a este sacerdote, que le dicta también una obra muy bonita, le habla expresamente, le habla de la obra de María Valtorta. Y le dice así, ¿se lo leo? Sí, sí, yo estaba tecleando a ver quién es este padre, del que no sé nada, pero sí. Octavio con dos T's. Sí, sí, sí. Pero léelo, léelo. Michelini se escribe. Bien, no temas, estoy aquí para guiarte. Adelante. No retrocedas ni estés preocupado. Han rechazado mi evangelio y distorsionado mi verdad. No han dado crédito a mis almas víctimas, a las que he hablado poniendo en sus palabras el sello de mi gracia. A todo han puesto resistencia. A María Valtorta, alma víctima, dicté una obra maravillosa de la que soy su autor. Aquí digo, tú mismo has advertido la reacción furiosa de Satanás contra ella, lo mismo que la resistencia de muchos sacerdotes a esta obra, que si se leyera, o mejor, si se estudiara y meditara, podría reportar un bien grandísimo a muchas almas. Ella constituye una fuente de seria y sólida cultura. Más a esta obra, dice, a la que le está reservado un éxito grande en mi iglesia regenerada, se prefiere la inmundicia de tantas revistas y libros de teólogos presuntuosos. Bueno, es bastante aplastante. Oye, has dicho antes, perdón, uno de los que, voy a hacer una interrupción a lo que estabas hablando, uno de los que estaban escribiendo, por eso a veces miro hacia delante, hacia el chat, uno de los que estaban escuchando ha dicho, ah, María Valtorta y Luisa Picarreta. Yo Luisa Picarreta no la conozco. Entonces, te quería preguntar, ¿qué diferencias ves entre Luisa Picarreta y María Valtorta? Bien, son dos almas víctimas. Para empezar, en común tienen que son dos almas víctimas, dos personas que han tenido locuciones, experiencias místicas con el Señor. Y digamos que María Valtorta lo que ha recibido es un conocimiento de la vida de Cristo, digamos, pública, digamos, hacia afuera de lo que podemos ver y es descriptivo lo que ella hace. Es decir, es lo que pasa en Jesús desde fuera. Cómo es su relación con los apóstoles, con su madre, con San Juan, con Judas, todo lo que pasa externamente. Sin embargo, por ejemplo, Luisa Picarreta es una mística de otro nivel porque a Luisa Picarreta lo que el Señor le revela es más bien lo que sucede interiormente en su divinidad durante toda la vida suya pública y además en eterno, eterno. Es decir, ¿quién es Dios? No como hombre, digamos, hombre-Dios, sino Dios mismo, la divina voluntad que se conoce, la divina voluntad, ¿no? O sea, para aquello, para lo que el ser humano fue creado y que por desobediencia no hace, pues es como que el Señor quiere reconducir a su creación y llevarla a que hagan su divina voluntad, llevarla al orden para el que fue establecido, para el que fue creado, ¿no? Yo no conozco a Luisa Picarreta, pero me animé un poquito a ojearla porque el padre Daniel Gañón, que quizás algunos habéis oído hablar de él, un hombre íntegro, a más no poder, un hombre de una ortodoxia indudable, me habló muy bien de esta mujer, pero yo suspendo juicio y tú no tienes ninguna duda de, tú que la has leído y la has meditado, ¿tienes alguna duda de Luisa Picarreta? Yo, mire, yo he pasado una fase con ella que a mucha gente le ha pasado, incluso sacerdotes, yo he pasado una fase que era, la empecé a leer, luego tuve miedo porque tenía, había cosas que no acababa de entender, sobre todo, que luego vi que era más de las traducciones, ¿no? Habían traducciones que son tan literales, tan literales que te asustan, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizan frases como chupé de su pecho, ¿no? Por ejemplo, esto está en unas traducciones y hay que leer la obra desde una manera sobrenatural porque en realidad Luisa, cuando habla, no habla, digamos que ella cuando tiene una experiencia con Jesús, es una experiencia, digamos, desde el espíritu, no desde su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si la traducción la hacemos literal y la llevamos a unas frases o palabras que pueden ser entendidas desde una parte sensual, pues la obra puede producir rechazo, que de hecho produce rechazo, sobre todo en personas pues muy beatas, ¿no? Es normal. Hay gente que está más abierta de mente y se esfuerza y continúa y a pesar de, pues continúan e intentan averiguar. Pero, ¿por qué me dio miedo a mí? No por esto, que también me daba un poco, sino porque veía que estaban, hay personas que con muy buena voluntad, porque no digo que haya sido con mala voluntad, pero con muy buena voluntad han tergiversado a veces porque han desconocido digamos lo que es la buena doctrina, digamos, no tienen un fundamento digamos de la Biblia, ¿no? Digamos, no están leyendo la Biblia a la par, no están estudiando la Biblia, entonces es como que al final estas cosas pueden degenerar en una desobediencia a la Iglesia y en una nueva doctrina que puede acabar siendo algo sectario y eso es un peligro. Espera, me vas a decir que es una tontería pero Gegeguense nos tiene que dejar porque ha acabado de, es la señora de Maryland, ¿quién es? Nos tiene que dejar porque se le ha acabado el lunch y tiene que trabajar, pero por favor no nos dejes ¿de qué ha sido el sándwich? ¿de qué ha sido el sándwich? Lo le dé y lo comentaré. ¿Cuándo repetiremos el vídeo? dice, bueno pues cuando nos lo pidáis, solo tenéis que pedirlo, después queda grabado y pueden escucharlo. Hasta luego lo verán. Pero una, otra interrupción, perdona que te interrumpa de vez en cuando. No pasa nada. ¿Tú has leído a María Ágreda de Jesús? No, esta no. Vale, solo era para, pues continúa, por favor, continúa. Bueno, en definitiva, a raíz de traducciones muy literales, después confusiones que hay en las redes respecto a esta obra. Bueno, yo con buena intención, no sé cuál será el resultado, pero con buena intención abrí otro segundo canal que se llama Vivir el Ciat, al cual os invito a los que quieran investigar un poquito en la Divina Voluntad para ir leyendo poco a poco y siempre acompañado de la Iglesia, digamos, a esta obra. Y digo obediencia, a ellos les hablo mucho de la obediencia, que además es una virtud de la cual todas estas almas víctimas han sido grandes poseedoras de esta virtud, porque esta obra, precisamente, la de Luisa Picarreta, padre, si hay un poquito de oscuridad al respecto es porque han habido personas que cuando la Iglesia, habiendo dicho que solamente se puede difundir masivamente del cuaderno del libro 1 hasta el 19, pues del 20 al 36, la Iglesia dice que no se puede difundir masivamente y han habido personas que lo han difundido masivamente. Hago una aclaración, está hablando de Luisa Picarreta. Luisa Picarreta habla ahora, Eso. Sí. Cierro paréntesis. El libro de cielo es una lectura mística muy elevada, digamos, ya es demasiada mística. Entonces, bueno, de Luisa Picarreta, del libro de cielo, del 1 al 19, la Iglesia permite la difusión, tienen y Lobstad y están adelante, pero del 20 al 36 no es que estén prohibidos, padre, pero se recomienda precaución y leerlos con dirección espiritual de un sacerdote. Oye, y te vuelvo a hacer otra pregunta. Ya que se han difundido, hay que obedecer, pero ya que se han difundido, ¿qué había en el contenido? ¿Tú los has leído? Aún no he llegado. Yo ahí no he llegado. Te iba a preguntar qué había. Yo lo digo siempre, yo estoy aprendiendo con vosotros. Yo estoy, en cuanto yo vea que hay algo que me choca, que ya me ha pasado, más bien siempre son por lecturas, traducciones literales, que me ha chocado, o la traducción no está bien hecha, he acudido a Alejandra Acuña, que es la hija del señor que sacó los escritos de Vaticano junto de la mano del padre de Ratzinger cuando era cardenal y a él fue quien se le encomendaron las traducciones. Y estas traducciones están hechas, padre, con mucha sensibilidad y son muy correctas, están hechas con mucho mimo. Están saliendo a la luz ahora. Yo estoy leyendo estas traducciones. En fin, estamos haciendo un trabajo con mucho mimo para enderezar un poquito esta situación. Es un canal oye, esto es importante. La señora de Maryland ha dicho, ha dicho, y eso sí que me parece que es triste, que su desayuno han sido dos naranjas y un refresco. Por favor, por favor. A mí me dijo una señora polaca, hay que desayunar como un rey, tomar el almuerzo como un príncipe y cenar como un mendigo. Como un mendigo, ¿no? Y yo le dije, no, mire, yo desayuno como un rey, almuerzo como un príncipe y ceno como un príncipe de la iglesia, un cardenal renacentista. O sea, para mí las cenas es decir, venga, que traigan el jabalí. Pues yo no, yo ceno poca cosa, la verdad. Yo ceno poquito porque si no luego... Pobre mujer, de verdad, lo entiendo. Lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Pobrecilla, dos naranjas hasta la hora de la cena, pero bueno, bueno. Pero es por la cultura y las horas. Espero que mis simbientes hagan el cochinillo ya al horno y saquen y vengan los jugrales al salón. Muy bien. Oye, dime algún testimonio más a favor de la obra de Valtorta. Algún testimonio más. Bien, por ejemplo, el padre Pío de Piedra del China, una vez le preguntó una hija suya espiritual, le preguntó sobre esos cuadernos que fue en esa época que ya empezaban a salir y tenía dudas. La hija espiritual le preguntó al padre Pío si le recomendaba la lectura de María Valtorta y el padre Pío de Piedra del China le dijo textualmente no lo aconsejo más te lo ordeno. Esto fue el padre Pío de Piedra del China. Y bien, después tenemos la ciencia. Y te hago una añadidura. Te hago una añadidura. Yo hablé, me acuerdo, en un banquete de una boda. Perdón, sí, de una boda. Con un navarro que él había hablado con otro navarro que había ido a ver al padre Pío. O sea, aquí no hay una larga cadena de testimonios. Yo hablé con el que habló con el padre Pío. Y el padre Pío le aconsejó ir a ver a Valtorta. O sea, un místico como el padre Pío aconsejaba ir a ver a Valtorta. Y aquí no lo he leído, no me la... Solo hay una persona en medio. Bien, bien. Sí, sí, o sea, que es directo. Bueno, después, como decíamos, defensores de la obra, de la sobrenaturalidad de la obra, ¿verdad? Bien, pues a nivel ciencia, por ejemplo, tenemos Vittorio Tredecci, geólogo y mineralista, que en el año 1952 dijo tal cual, inexplicable el conocimiento del autor en cuanto a Palestina en sus aspectos panorámicos, topográficos, geológicos y mineralógicos. mineralógicos. Bien, aquí lo que pasaba es que María Valtorta es muy descriptiva y habla de oriente, occidente, la montaña, la puerta, Antonia, y habla de lugares que ella no había nunca visto, ¿no? La puerta de las ovejas, ¿no? Si conoce la obra, ¿se acuerda, padre? Entonces, habla de fuentes y lugares que ya no existen, ¿no? Que son sitios que ya están destruidos. Además, todos, si saben, un poquito Jerusalén fue destruida tantas veces que Jerusalén está construida sobre sus propias ruinas varias veces, por todas las veces que fue conquistada. Por lo tanto, la Jerusalén del año cero de Cristo, ¿no? Del año que Jesús andaba por esas calles, está varios metros bajo tierra. Entonces, no entienden los expertos de la Jerusalén de la época de Cristo, no entienden cómo esa mujer postrada en una cama sin internet y sin nada en plena Segunda Guerra Mundial podía explicar con tanta precisión todos esos lugares que solamente los expertos podían conocer. Ya no digo arqueólogos, no, arqueólogos expertos en la Jerusalén del año cero. No lo entienden, no lo entendían, ¿no? Después, otro señor se llama Jean Auglanier, especialista en calendarios de la antigüedad. En 1995 dijo, habiendo establecido una cronología científica de todos los eventos y ocurrencias en la obra de María Valtorta, yo solo puedo decir que continúa siendo inexplicable de otra forma fuera de intervención divina. O sea, la mano humana es imposible. Bien, y luego decimos, bueno, en toda esta obra dices, todo esto lo dicen algunos teólogos, claro, estos son teólogos, mariólogos, o sea, grandes personas de reconocido renombre que dicen algunos científicos, pero también decimos qué dice Dios respecto al por qué nos ha dado esta obra, ¿no? Bien, pues yo me he apartado aquí padre para hablar de este tema. 4 de febrero, un momento. Bueno, en definitiva, lo que quería hablar, que intentaré encontrar algún fragmento de lo que quería comentar, pero en definitiva, la obra fue entregada para los tiempos actuales en los que la ciencia triunfa como triunfa, en el cual ya el Señor sabía que había un enfriamiento de la fe muy grande, apostasía, etcétera, y que además, es que es verdad que en la actualidad nosotros necesitamos más, necesitamos más para creer, ya no nos está... una pregunta, ¿por qué durante algún tiempo le pusieron el título, a mí no me gusta, francamente, el Evangelio según me ha sido revelado? Sí, hay tres nombres para esta obra y los tres hablan de la misma, sí, sí, esto quería aclararlo también, le cuento un poquito cómo fue escrita la obra y después le explico el don de la obra, el por qué, eso no nos lo dejamos tampoco, mire, la obra, la primera traducción anónima, es decir, la primera escritura, digamos, transcripción, la hizo el padre Migliorini, director espiritual de María Valtorta, directamente, después la continuó otro sacerdote, pero en definitiva no hay una traducción, fue en italiano, fue transcrita y en esta se le llamó Poema del Hombre Dios, Poema del Hombre Dios porque a mí me suena y no puedo decir la frase pero a mí me suena, es un poco inexacto lo que voy a decir pero que hay una frase que sí que suena que Jesús está hablando de sí mismo como que lo que está haciendo es poesía, pero es como una alegoría que hace y entonces de ahí saca este título, más tarde, es en la primera edición de la obra, la segunda edición de la obra pasa a llamarse El Hombre Dios y esta traducción la hace Juan Escobar y se reduce el nombre y se llama El Hombre Dios y la tercera la tercera tanda digamos de que se lanza y se editan los libros para ser publicados ya se titula El Evangelio como me ha sido revelado y la traducción la hace Alberto Giralda que este ya es el actual que son diez volúmenes son diez libros el anterior eran cinco y en este ya son diez y es la que tenemos ahora en la actualidad pero en realidad El Hombre Dios Poemas del Hombre Dios y El Evangelio como ha sido revelado es la misma obra solo que en diferentes épocas según la edición se le ha llamado de diferentes maneras pero es la misma y luego aparte están los cuadernos libro de Azarías pero esas son obras que ella iba escribiendo y que se clasificaban y se apartaban porque el Evangelio es la vida pública de Jesús y todo lo que salía de ahí se apartaba en otros cuadernos en otros libros y tú que conoces también a Valtorta y estás leyendo ahora a Picarreta ¿ves algún pasaje histórico en que haya detalles no concordantes? No concordantes para nada no yo le digo no yo al revés he visto La noche oscura de María Valtorta por ejemplo cuadra extrañamente porque ella se ofreció por Italia se ofreció como alma víctima por su país y cuando ella tuvo La noche oscura que fueron 40 días de tortura espiritual fue cuando fue apresado Mussolini cuando ya fue arrestado y muerto y fue cuando ella más sufrió de toda su vida los 40 días de la noche de su noche oscura fue cuando Mussolini fue tumbado y empezó el fin de la guerra y ella lo pasó absolutamente fatal algunos de los que nos escuchen se preguntarán ¿y qué piensa de Enmeric? vamos a ver yo voy a contestar esa pregunta dice Germán perdón esta revelación es privada yo dudaría muchos más ni siquiera son necesarias teniendo el evangelio ahora lo hablamos muy bien ahora lo hablamos también dilo y yo después hablo de Enmeric sí sí dilo obviamente aquí lo que venimos a decir es como dice el padre usted me rectifica porque usted sabe mucho más que yo San Pablo es que dice cualquier dictado escrito que venga aunque lo bajen los ángeles del cielo sean a tema es decir no hay nada que esté por delante ni por encima de la biblia no hay nada que esté por encima de la biblia el evangelio es lo que es es palabra de dios el nuevo testamento fue escrito por testigos de la vida pública de jesús contra eso no podemos decir nada no no vení yo no vengo a decir el evangelio como me ha sido revelado es más ni muchísimo menos pero de lo que sí que quiero hablar es de los frutos que da esta obra en las personas que conocen el evangelio la palabra de dios y llevan una vida de fe coherente porque eso también es importante y llevando una vida de fe coherente haciendo acudiendo a los sacramentos a la confesión la eucaristía cuando el alma está en estado de gracia y puede recibir esos dones de dios la obra de maría baltorta lo que hace en el alma es una transformación absoluta y la lleva a unos caminos de un enamoramiento tan bonito tan dulce que al final es como como una luna de miel espiritual porque al final es un conocimiento de dios que te da una felicidad una paz una fe una esperanza un todo o sea empiezas a entender verdaderamente el mensaje y todo lo que parece un yugo al final es algo dulce porque sabes el sentido de las cosas y esto es lo que yo veo en las personas que están en mi canal ellas se van transformando me lo escriben públicamente y en privado hay personas que han venido al canal de manera tibia han estado frías porque es normal a veces uno está frío y sienten cuando han escuchado la obra han empezado a leerla y tal como un encenderse su alma se enciende alguna explicación porque quizás muchos no lo saben en el canal de ella solamente hace una cosa que es leer pasajes la obra de María Valtorta creo que toda ella seguida en otros es entera y verdadera ¿no? ¿perdón? Nuria ¿lees toda la obra o solamente trozos? de principio a fin no, no, no en orden total orden cronológico incluso no me dejo nada voy del 43 que es cuando ella empezó a recibir la primera locución primera experiencia que tuvo el 43 abril del 43 y ahora esto ella murió en el 61 pues hasta el 50 y pico o sea muchos años son más de 15.000 hojas quiero decir mi opinión sobre sobre Enmerich Enmerich fue Enmerich fue una gran santa una mística recibió visiones el problema y y eso ha habido testimonio alguno de la época entre el grupo de los que seguían a Enmerich porque estas almas como tú dices víctimas acaban arrastrando a personas a grupos alrededor de ellas que tienen la suerte de escucharlas pues el problema es que la obra por su secretario u otras personas fue muy modificada muy modificada hubo muchos cambios que alteraron lo lamento decir esencialmente lo que ella había recibido no tuvieron un cuidado de porque no tuvieron un cuidado de transmitir con toda literalidad lo que ella dijo sino que llegaron a la conclusión equivocada pero que tenían en esa época más personas de que ellos tenían un magma del que tenían que hacer una obra bella hay que hacer aquí una obra bella que la gente pueda leer que la gente pueda entender porque quizás eso ya nunca lo sabremos Enmerich hablaba de forma más entrecortada telegráfica a trozos y es verdad como obra literaria quizás no era tan bella pero claro la obra fue sustancialmente cambiada de hecho hay errores y consciente de toda esta problemática la santa sede cuando la beatifica deja claro en el decreto que el juicio sobre la persona Ana Catalina pero no sobre la obra bien esta es la opinión si quieres añadir alguna cosa más tú sobre Emmerich es interesante porque a veces me han preguntado gente claro lógico a la gente le gusta mucho Catalina Emmerich sobre todo después de la película que hizo de la pasión de Cristo Mel Gibson hizo esta película entonces claro se ha saltado a la fama y la gente le gusta escuchar a Catalina Emmerich y hay algunos pasajes que no concuerdan con María Valtorta y me han preguntado ¿por qué? ¿por qué no concuerda esto con esto? yo no tengo claro al final yo al final también lo que les digo es Dios tiene muchos caminos para cada uno de nosotros y al final nos encuentra en donde Él sabe que nos tiene que encontrar cuando nos busca hay gente que con Catalina Emmerich pues ha visto la luz y gloria a Dios o sea es que al final pues es que al final se trata de eso al final estas almas no se trata de decir esta es más verdadera que aquella y esta es más buena que aquella no se trata de los frutos que dan las almas porque ellas en verdad si las pusieras ahora delante una con la otra serían tan amigas y la una estaría tímida de la otra y la otra de la otra es decir eran tan humildes que seguramente ellas nunca se pondrían en comparación tampoco somos nosotros que las comparamos porque queremos saber la verdad claro lógico pero en verdad al final lo importante son los frutos que dan todas ellas ellas y ellos claro y al final bueno si es verdad que no hay para mí ellas y ellos pero a mí me parece que hay muchas más místicas y mujeres con misiones que obvio Dios entregó el sacerdocio a los varones y sin embargo da la sensación de que es mucho más generoso en dar la mística en tener aquí sí la palabra profetas en el mundo femenino la palabra profeta se usa a veces simplemente para enseñar y tal pero en su sentido más estricto y verdadero en su sentido bíblico Dios tiene predilección por las mujeres para mí para mi padre para mí es fidedigna obviamente yo voy a ser la defensora hasta el final de María Valtorta para mí es más fidedigna María Valtorta para siempre a mí me transporta me eleva me enriquece me da me da me da y en otras místicas pues he sentido a veces unos interrogantes unos vacíos unas dudas me he quedado con esa sensación entonces bueno yo creo que cada uno ahí tiene que elegir pero no pasa nada son obras que al final hay que leerlas como usted bien dijo en esa conferencia si no crees en ellas léetela como una novela porque es que también ahí vas a sacar buen partido de ello es decir no hace falta que creas no son dogma de fe pero léela yo invito a la gente que la lea y que se deje llevar porque no hay nada que sea contrario a la doctrina de la fe por lo tanto no lo vamos a llevar por caminos que los van a perder me explico entonces no estaríamos hablando aquí no estaría con un sacerdote gracias al cual yo conocí la obra a eso me dio mucha confianza claro venía de un sacerdote y además que hablaba con una sabiduría cuando yo le escuchaba decía es que esto a mí me da mucha confianza eso ya para mí fue una puerta abierta una confianza pues yo sigo diciendo lo mismo yo no soy sacerdote pero yo lo hablo yo lo digo por los frutos que ha dado en mí espiritualmente y por los frutos que ha dado en cientos de personas en mi canal que están absolutamente enamoradas de Jesús viven la vida de la fe de una manera absolutamente distinta y son además son encantadores porque son súper cariñosos y bueno se les nota mucho el cambio que dan sí Alelí nombre precioso se ha dicho de paso Alelí pregunta ¿alguna norma criterio consejo a la hora de acercarse a las revelaciones privadas? para mí el criterio es ¿qué siente tu alma cuando tú lo escuchas? ¿qué sientes? porque al final el Espíritu Santo si tú estás como tienes que estar obviamente si estás atribulada y estás llevando una vida desordenada y tal pues no vas a sentir nada y a lo mejor ya lo que sientes es de otras cosas pero si tú llevas una vida coherente yo a mí les digo siempre ¿qué siente tu corazón antes de que continúes? alguno de los que estáis escuchando pensará bueno pero eso es muy subjetivo cada uno piensa una cosa sí pero acordaos lo que dice el Evangelio no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos no ardía nuestro corazón y a mí me pasó cuando empecé a leer a Valtorta porque me insistió mucho una portera fue lo que sentí en mi corazón lo que dije oye esto es que suena a Jesús totalmente por favor continúa continúa pues es esto es el que siente tu corazón que siente tu alma cuando tú escuchas esta obra yo sé que hay personas que dicen pues yo no siento la palabra de Dios pues no pasa nada o sea no significa por ello que seas menos que otros para nada significa que el Señor te encontrará en otros caminos no pasa nada no todos están llamados a entender ciertas cosas unos están llamados a unos caminos otros a otros pero no pasa nada pero al final lo que uno le ayuda a discernir una cosa es de Dios o no porque místicos revelaciones profetas hay a patadas y más en estos tiempos pero yo pregunto qué sientes tú cuando escuchas esto y cuando la gente lee a María Valtorta o me escucha a mí leyéndoles la obra de María Valtorta lo que siempre me dicen es bueno es que es que a mí me ha llegado a decir que lloran de felicidad de de alegría de de decir me siento especial me siento amado por Dios porque estoy aquí escuchando esta obra o sea voy a dejar muy claro a todos los que nos escuchen que María Valtorta no nos ha pagado nada nada por hacer esto nada 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 cero al revés te conste no no te conste bueno pues esto y después hay canales incluso lecturas pues que uno las lee y te empiezas a sentir mal te empiezas a sentir incómodo te sientes inseguro piensas que a lo mejor te puedes estar equivocando bueno a mí me ha pasado por ejemplo al principio con Luisa Picarreta pensaba que estaba equivocándome en algo y lo puse en oración estuve pues un tiempo de de pensarlo de meditarlo investigué descubrí cuáles eran las razones venía un poquito por esto que lo comentaba padre de la desobediencia ¿no? un poquito desobedeciendo a la iglesia pues no puede haber frutos del Espíritu Santo yo creo que en eso siempre o sea si nos prohíbe la iglesia algo hay que hacer caso porque bueno es la madre ¿no? o sea esto es la madre de decir lo quiero subrayar en los vídeos no se puede subrayar pero si pudiera yo cogería ahora el rotulador y subrayaría aquí en el vídeo lo que acabo de decir uno puede sentir puede pensar pero nos tenemos que someter al juicio de la iglesia pero incluso al no definitivo si un obispo determinado da una norma yo le voy a acatar lo que él diga por favor continúo sí porque además en la obediencia en esta obra y en todas incluso por ejemplo en el caso de Luisa Picarreta sus directores espirituales le prohibieron en los últimos años de su vida escribir ni una sola palabra y ella obedeció por lo tanto ya nos están dando ejemplo ellas mismas de que han de ser obedientes hemos de ser obedientes cuando en una obra se pasa por encima de esa obediencia de la iglesia el Espíritu Santo no habita en esa obra o al menos en los que están haciendo caso omiso a la iglesia la iglesia es la madre nuestra madre por lo tanto como buena madre nos va a dar buenos alimentos y en esos buenos alimentos tenemos que ir a donde la madre nos dice si nos dice por precaución esto todavía no esperaros es no porque la iglesia lo diga sino porque el Espíritu Santo que actúa dentro de la iglesia sabe que no son los tiempos propicios para que la humanidad lea esa obra de manera masiva o sea en todo está la mano de Dios oye ya que has dicho ahora la iglesia aunque sea salirnos un poco del tema ya que te han escuchado un ratito si que piensas tú de la situación de la iglesia hoy día si en general es una pregunta muy general para que digas lo que te sale del corazón mira si voy a decir una cosa es que creo que puede ayudar a muchos a ver yo cuando estuve treinta y pico de años separada de la fe de la fe católica creía en Dios pero de lo que me aparté básicamente fue de la iglesia me enfadé con la iglesia por un motivo de bueno descubrí la inquisición y me enfadé con la con la iglesia directamente si si fue así además recuerdo el día todo pasa los años y al final pues uno va haciendo lo que va pasando en la vida te vas alejando y vas acabando pues en religiones extrañas que es lo que yo hacía practicaba religiones rarísimas en fin y por la gracia de Dios pues bueno fui rescatada con el tiempo poco tiempo porque no tardé mucho en descubrir que en verdad no es la iglesia es decir cuando uno critica la iglesia tenemos que diferenciar la iglesia sobrenatural de la iglesia humana o sea la iglesia de Dios que la rige el Espíritu Santo es la esposa de Cristo de la iglesia compuesta por los miembros que somos nosotros nosotros somos imperfectos y como somos parte de la iglesia hacemos cosas imperfectas y no podemos dejar de hacerlo porque es nuestra naturaleza por lo tanto en esto vivimos y siempre estaremos o sea esto es hasta el fin hasta que hasta el último día del mundo vamos hasta que todo se acabe es así esto es intrínseco porque formamos son los seres humanos los miembros de la iglesia estamos dentro entonces con esto ¿con esto qué quiero decir? siempre habrán discusiones doctrinas extrañas mensajes erróneos confusiones y tal claro pero porque al final somos nosotros los que damos estos errores estas confusiones estas divisiones somos nosotros no la iglesia no la madre iglesia la santidad de la iglesia es el ser humano entonces para mí ¿cómo está la iglesia hoy en día? pues para mí la iglesia yo entiendo como muchos también lo dicen estamos pasando los últimos tiempos estamos empezando si no por lo menos estamos viviendo los últimos tiempos que pueden durar 100 años 200 no lo sé no creo que mucho pero bueno estamos en una especie de ebullición de acontecimientos tanto bueno catastróficos a todo a nivel moral como a nivel mundial es decir político guerras hambruna falta de fe la moral por los suelos en fin son muchas cosas que son muy oscuras son muy oscuras como si el mal estuviera absolutamente desatado entonces bueno en la iglesia también lógicamente esto es la es así es que esto además esto está en el conocimiento de Dios está en la sabiduría de Dios esto es así somos nosotros los que podemos cambiar o podemos mejorar ¿qué quiere decir con esto? que al final lo que podemos hacer que ya lo vemos que es complicado que es oscuro que hay confusión que hay división yo les dije hace tiempo padre a los de mi canal hice un vídeo después de la JMJ que habían tratado muy mal las eucaristías entonces yo les decía es que Satanás se debe de reír de los católicos debe de estar encantado con nosotros pero encantado porque nosotros mismos nos estamos echando tierra contra nosotros o sea nos estamos nosotros criticando unos a otros machacándonos unos a otros dejando verde a los sacerdotes que no lo hacen correctamente al obispo que hace no sé qué al papa que hace no sé cuánto al cardenal que no sé qué a nuestro propio desde al lado en la iglesia en la parroquia yo me incluyo porque esto es la naturaleza humana repito es que somos así tenemos tendencia a hacer esos juicios gratuitos entonces a mí una de las cosas que me ayudó mucho y vuelvo a María Valtorta porque prácticamente es el eje de mi vida pues aquí por ejemplo pues a mí me sirvió de mucho unas lecturas muy particulares de María Valtorta sobre todo he apuntado porque quería hablar de unos cuantos temas y este era uno pues por ejemplo mira por ejemplo de la importancia de los sacerdotes el sacerdote ¿le puedo contar un ejemplo padre de algo que me pasó? eres libre aquí no hay censura por ejemplo me pasó una guerrilla que llevaba yo con un sacerdote que me quería dar la comunión en la mano yo tenía mi problema con el sacerdote y me enfadaba y tal al final me pasó que sentía en mi corazón que aparte de que critiqué al sacerdote de lo cual luego tuve que confesarme me sentía yo mal sentía mal el sacerdote conmigo yo con él tal al final nos olvidamos de quién está por encima de quién está el sacerdote al final es el favorito de la Virgen María si nos decimos que somos marianos y que vamos mucho a la Virgen lo que no podemos hacer es criticar a sus predilectos y digo vale son sus predilectos pues que además fijaos otra cosa también que lo dice María Valtorta y es si un sacerdote tú ves que un sacerdote un papa porque hemos tenido papas muy malos que no es que sea que es que tenemos la desgracia de que este papa de ahora nos ha dicho no sé qué no sé cuánto no sé qué hemos tenido papas con muchas cosas muy extrañas y la iglesia ha seguido adelante ha triunfado igual ha seguido entonces si vemos estas cosas lo que tenemos que hacer no es criticar sino lo que tenemos que hacer es hacer reparación porque al final los juicios son de Dios no nuestros te hago una interrupción todos los que critican no hacen reparación el criticón criticón y cuanta más saña y odio tenga ese no hace reparación pero ese es el juego ese es el juego del demonio padre usted que ha sido exorcista sabe perfectamente lo mentiroso que bueno lo sabemos todos lo mentiroso y lo inteligente que es el demonio y cómo nos divide entonces en estos momentos de la iglesia lo que no tenemos que hacer es dividirnos más de lo que ya estamos con entre nosotros porque esto es hacerle el juego a satanás al demonio que es lo que quiere dividirnos y destruirnos entonces en algunos algunos fragmentos de María Valtorta que hay unos hay audios en concreto recuerdo hay uno que se llama salvar un sacerdote yo le titulé así ¿por qué? por la importancia ¿no? o sea fijaos en los miembros de la iglesia las personas de la iglesia consagradas sacerdotes obispos cardenales el papa desde arriba hasta abajo todos somos importantes ¿no? en palabras de Dios ¿qué es un sacerdote? le llama red mística de Dios le llama red mística de Dios es decir es aquel pescador que capta almas con su ejemplo con su vida con su palabra con su con aunque sea con la eucaristía aunque sea un gran pecador fíjate dice padre hay una hay un fragmento de María Valtorta que dice ¿no? pues que si Cristo mismo desciende el santo de los santos desciende a las manos purísimas de un sacerdote cuando hace la transubstanciación y es el santo de los santos y desciende a las manos de un sacerdote pecador ¿quiénes somos nosotros para juzgar un sacerdote que hace esto o que hace aquello? cuando él que es el santo de los santos el perfecto la santísima trinidad perfectísima desciende a unas manos manchadas de pecados y se deja y se somete y se humilla para llegar a nuestras almas a nuestros espíritus a través de la eucaristía si nosotros vemos eso y se humilla al santísimo Dios Dios mismo se humilla y desciende a un trozo de pan para empezar un trozo de pan pero es que además en las manos de un sacerdote que podemos decir que sea un pecador ¿quiénes somos nosotros? si él lo hace aprende de él aprende de él y cállate porque él este ejemplo por ejemplo también es bueno Judas Iscariote Judas Iscariote en la obra de María Valtorta es el que más del que más se habla en toda la obra porque es el que es a través del cual nosotros debemos aprender más porque es el que más tuvo que soportar Jesús en la tierra entonces todas estas cosas que nos pasan con la iglesia con los sacerdotes con los cardenales y tal hay que tener una precaución muy grande muy grande y yo también me incluyo una precaución muy grande porque como no nos equivoquemos y que de eso hay otro vídeo también que se llama juzgar mal que se titula en mi canal se llama juzgar mal a un siervo mío ojo con la responsabilidad de juzgar mal a una mística a un santo a un profeta a un tal porque tú fíjate padre imagínate que esa persona es un instrumento del Espíritu Santo imagínate la responsabilidad espiritual tuya de decir que fulanita así alegremente o fulanito es una vamos una barbaridad aquello no vale para nada oye si lo piensas apártate pero tú imagínate porque hay una frase que me encanta que es cuando Dios ordena hasta el diablo obedece claro entonces tranquila no pasa nada tú continúa porque de los malos instrumentos también Dios se sirve entonces ¿cuál es nuestra función? nosotros no debemos juzgar no debemos y yo les dije en la JMJ no critiquéis los míos yo les llamo los míos los míos yo no quiero que vosotros critiquéis a nadie vosotros no los míos no vosotros vais a hacer conmigo una reparación y estamos haciendo padre una reparación que somos casi mil personas que la llevamos haciendo desde la JMJ y acabamos en mayo que no sabe usted las cosas que les han pasado a esas pobres personas estamos haciendo la doble novena de reparación todos juntos y vamos los primeros viernes de mes y primeros sábados de mes juntos en todo el mundo porque hay gente de todos los países hacer reparación por las cosas que sabemos porque somos seres humanos y los hacemos los errores las cosas mal hechas que se han hecho porque se hacen en la JMJ pero ya ahí dejamos de hablar del tema dijimos yo dije ya no criticamos más vamos a reparar y eso es lo que hay que hacer entonces respecto al Papa voy a explicar porque los comentaristas están diciendo padre fortea pasa frío vamos a ver iba a decir he apagado la calefacción para que no entre el sonido del aire en el vídeo porque si no suena un buuu por debajo pero en realidad no he apagado la calefacción ¿por qué? porque aunque ahora mismo en vamos a ver Alcalá de Henares en Alcalá hay mucha gente yo no puedo seguiros aunque ahora mismo hace 5 grados el señor me ha dado una cosa buena y es que no tengo frío no tengo frío no he encendido la calefacción en todo el día ahora bien también es cierto que dije si en vez de llevar un jersey negro como llevaba me compro una bata un poquito más gruesa pues estoy más abrigado y necesito menos calefacción y es verdad y que estamos en familia pues ya está que de malo tiene oye si uno se compra una bata más gruesa tiene menos frío y gasta menos en calefacción aunque bueno si tuviera familia no le haría a toda la familia pasar frío por estas ideas ecológicas pero lo cierto es que no he encendido la calefacción en todo el día porque el señor me ha dado resistir muy bien el frío pero sí aquí en Alcalá de Henares al lado de Madrid estamos justo justo al lado es casi como un barrio pues sí hace 5 grados y está haciendo bastante frío estos días en Castilla no sé en el sur de España pero aquí no lo sé pero aquí también hace frío y humedad sí bueno vamos a ver algunas personas están diciendo ¿cuál es el canal de Nuria? lo he puesto en la descripción María Valtorta Alma Víctima se llama mis dos canales son María Valtorta Alma Víctima que es el de María Valtorta y luego tengo el de Luisa Picarreta que se llama Vivir el Fiat los dos canales uno es muy grande María Valtorta Alma Víctima tiene 30.000 que hemos hecho hoy y Luisa Picarreta que es Vivir el Fiat tiene 3.000 o sea le falta un cero voy a hacer una pequeña añadidura de mi cosecha ya que ya he estado hablando tantísimo rato sobre las almas víctimas muchos preguntaban en el chat nunca os hemos hecho tanto caso en el chat como ahora más sobre las almas víctimas bueno las almas víctimas en el fondo son almas que dicen señor te doy permiso de todo corazón con todo amor para que vengan a mí más sufrimiento si tú lo deseas para ofrecerte ese sufrimiento por el bien de los demás hay algunos que hacen un ofrecimiento más grande y otros más pequeño unos más y Dios acepta ese ofrecimiento en la medida de las fuerzas de cada uno hay personas eso no hay ninguna duda que llevan una carga de sufrimiento que a mí mismo sería insoportable no haría más que todo el día sufrir y quejarme y otras pues pequeñito y hay personas que aunque no se hayan ofrecido como almas víctimas pues Dios ve su buen corazón y permite el mal para bien de otras almas o sea nosotros podemos colaborar un poco o mucho hay personas que hacen una inmensa labor podemos colaborar con la pasión de Cristo y no voy a decir poco hay personas que verdaderamente son cireneos y que les pesa la cruz como pesó en el hombro de Jesús la cruz o sea no voy a decir poco hay grandes almas víctimas hay almas que han dado y dan todo lo que pueden pero incluso aunque no se hayan ofrecido el sufrimiento si lo permite Dios es para bien aunque voy a seguir haciendo unas cuantas preguntas como estamos llegando ya al final que la Nuria nos están viendo 300 personas ahora mismo y nos han visto muy contenta sí Nuria está muy contenta muy contenta y nos han visto 1100 algo ahora no me acuerdo cuántas son las que lo han visto pero bueno es una buena hablando de cosas que que no son grupos musicales ni videojuegos ni tal 1600 mil pone aquí 1600 visualizaciones muy bien y 321 conectados en el directo entonces como estamos acabando ya yo os quiero sugerir se me ha ocurrido ahora y lo voy a estar mirando podéis sugerir otras personas que os gustaría que entrevistara en el blog ojo personas a las que pueda contactar no me pidáis que entreviste al papa porque no es fácil que el papa sea entrevistado en este blog o no me pidáis que entreviste a Putin porque no entiendo en ruso pero sugerid sugerid del ámbito que sea sea de la cultura de la religión de lo que queráis y dicho lo cual ¿Puedo hacer una sugerencia padre? Sí, por favor Ahora le hago una sugerencia yo Pues mire Ya tengo aquí preparado el colígrafo para apuntar Venga, tú me nota porque ahí sí que esto es espontáneo total esto no estaba preparado para nada porque no sabe lo que le voy a decir mira hoy he hablado con Alejandra Acuña que le decía son la hija de José Luis Acuña que es de los escritos de Luisa Picarreta Me decía yo lo digo porque si a usted le apetece yo tengo el contacto de ella es una mujer muy muy maja muy agradable y a mí por ejemplo me concedió una entrevista y yo le he dicho hoy le ha recibido el enlace y me ha dicho que le admira mucho y digo ostras pues qué bien pues mira hoy voy a tener una entrevista estoy muy nerviosa porque la entreviste Ya está Próximo directo Por favor Mañana Porque les va a encantar ¿Dónde vive esta señora? En México Tiene que ser por la tarde-noche Yo se lo puedo comentar porque le va a encantar Lo anunciaré Hay que programarlo con ella Lo anunciaré en la página comunidad en la página comunidad cuando va a ser aunque bueno yo os aconsejo que pongáis aquí ¿Cómo se llama esto? Notificaciones o suscripciones y para que os avisen pero no yo tengo interés en preguntarle sobre Picarreta porque aunque yo suspendo juicio sobre sus escritos que solo los he ojeado rapidísimamente en cinco minutos pero estoy convencido de que yo soy una mujer muy santa de una vida grandísima de oración de sacrificio y quiero profundizar en la persona hay que desentrañar todo eso Lo anunciaré si le dais a notificación porque ¿qué diferencia hay entre notificación y suscripción? Tú lo sabes Bueno, notificación ¿qué quiere decir? Notificación cuando o sea, en la comunidad usted puede anunciar el directo como ha hecho hoy anunciarlo y programarlo y entonces me da el enlace y usted por ejemplo copia el enlace pero es que me dijo uno que había diferencia entre dar a suscripción y notificación pero no sé cuál es la idea Claro, suscripciones que están pendientes de todo lo que usted publica y notificaciones que quieren saber cuándo sale el vídeo en concreto en particular este vídeo de hoy por ejemplo Bueno, yo en cuanto lo tenga lo diré en comunidad hay una pestaña en el canal que pone comunidad y me imagino que os saldrá si estáis suscritos bien entonces veré yo lo veré porque tengo un interés personal la maravillosa ventaja de este blog sería genial sería genial es que puedo satisfacer mis curiosidades personales si viviera Hitler le diría bueno ¿qué piensa hacer en el próximo mes? ¿qué maldad piensa hacer en el próximo mes? qué maldad ¿no? porque esto solo pensaba maldades que es verdad o a Mussolini piensa huir piensa pedir perdón bien dicho lo cual piensa pedir perdón nos ha dicho aquí alguna persona nos ha mencionado la Salet no conozco prácticamente nada de la Salet no os puedo dar información la impresión que tengo no sé si tú Nuria conoces más las revelaciones de la Salet ¿tú las conoces? no no soy muy de revelaciones de estas sí que conozco a grandes rasgos pero todas como son como muy comunes me gustan por ejemplo mucho las de Garabandal esas sí que me impresionaron muchísimo además como era aquí en España pues me las estudié más y esas las conozco más pero yo no lo sé padre porque mire también es lo que digo yo si rezamos si oramos si reparamos pues muchas de estas cosas también pueden suavizarse porque también digo una cosa esto no es inamovible Dios no está deseando castigarnos o sea Dios no está deseandito decir pues ahora hagáis lo que hagáis yo voy a igualmente a mandar el castigo y voy a destrozaros a todos yo si pudiera castigar a mis enemigos les castigaría les haría sufrir pero Dios es bueno Dios es bueno nosotros no pero él sí es bueno hombre vamos a ver sobre la salet quiero decir lo poco que creo o sea a ver no voy a hablar con mucha humildad porque es que no puedo de otra manera sé poco tengo la impresión después de haber leído el libro de Trochu sobre el cura de Ars etcétera que parece ser que sí que se apareció la virgen allí parece ser porque el mismo cura de Ars dudó mucho tiempo después dicen que cambió de opinión pero ya son testimonios de gente que habló pero sí que parece que pudo haber problemas quizás con la transmisión de los mensajes quizás porque el tema de la salet es que estuvo muy revuelto muy poco claro porque los niños videntes pues recibían dinero por contar la aparición etcétera entonces es un tema en el que todo está más confuso y en el que quizás quizás no estoy seguro puede que haya dudas un poco acerca de la fidelidad en la transmisión de los mensajes porque los videntes el cura de Ars sí que durante mucho tiempo estaba muy en contra pero después sí que dijo que sí que creía bueno creía perdón que empezó a bendecir las estampas de la salet bien es un tema confuso y por eso yo nunca nunca he mencionado esas esas visiones después algunos en el chat me comentabais sobre Garabandal yo he tenido la inmensa suerte de comer a solas con Conchita la vidente yo suspendo juicios sobre Garabandal con toda sinceridad no lo sé no lo sé pero hay una cosa que sí que afirmo claramente Conchita es una mujer sana mentalmente honesta buena cristiana obediente a su director espiritual o sea que no quiera aparecer en ningún lado eso sí que estoy seguro entonces sea lo que sea del mensaje Conchita ha demostrado ser una fidelísima hija de la iglesia bien bien mientras dices alguna cosa voy a mirar qué sugerencias han hecho para las últimas preguntas o sobre a quién entrevistar tiempo para que digas lo que quieras han dicho que como no conoce también la he leído de la Salet bueno porque los sacerdotes no lo saben todo tampoco ellos son expertos en lo que tienen que ser expertos pero es como decimos las revelaciones privadas no son doctrina de fe por lo tanto ellos tampoco están obligados a conocerlas todas ellos están obligados bueno obligados y tampoco lo hacen porque aman la fe aman la iglesia aman a Dios y nos hablan de la palabra porque la conocen pero todo lo demás no estamos obligados a creer en estas revelaciones y menos cuando la iglesia lo pone como lo pone fijaos al final siempre los sacerdotes que por eso muchas veces los fieles nos encontramos esos muros con los sacerdotes de que creemos que nos hablen de un tema y no nos hablan queremos que nos nos expliquen no sé qué y no nos lo dan pero ¿por qué? no porque vayan en contra nuestra sino porque la iglesia dice y ellos obedecen a la iglesia y es que el ejemplo que nos dan es ese y porque es lo que tienen que hacer obedecer a la iglesia porque es que es una virtud la obediencia si desobedecen a la iglesia mal vamos ya mal vamos todos aquí me dice otra persona que entrevistaba a Taylor Marshall yo soy inglés pero no sé la gente si va a entender el inglés la verdad y después me da la sensación de que Taylor Marshall no está muy a favor del Papa ahora mismo y yo solo favorezco la humildad y la bondad pero bueno no reuniría el debate no reuniría el debate no reuniría el contraponer opiniones lo que pasa es que sería después otra persona me dice que por qué no entrevistar a María Vallejo en Ángela con María la conozco me llevo muy bien he comido varias veces con ella en su casa bien es una posibilidad María Vallejo a mí me dicen que mi historia de conversión padre dicen que se parece a la de 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 me decía que se parece además cuando antes iba de morena porque yo soy morena voy teñida pero me decían que me parecía un poco a ella porque además mi historia era como muy parecida otra persona me ha dicho hoy que si me había rapado no no lo que pasa es que hay poco pelo el pelo me lo cortó mi madre con una máquina y no es que me haya rapado pero es que queda poco queda poco a ver si crece más y es más visible pero no no me he rapado no voy a necesitar raparme otra persona dice que a ver si entrevistamos a Netanyahu pues sí de verdad que sí que sería una entrevista muy interesante pero no es demasiado importante evidentemente dice también padre que entreviste al señor Tomasini que es el señor que tradujo o sea le explico padre para que también todos lo sepan sabe que le he dicho de la divina voluntad del libro de Luisa Picarreta hubieron las traducciones estos libros estuvieron guardados en el Vaticano cuando se beatificó al director a Aníbal de Francia un sacerdote cuando se le hizo los santos a Aníbal de Francia se investigó las obras que él dio Nihil Obstadt y entre ellas estaba la obra de Luisa Picarreta como lo hicieron santo ya lo declararon santo a San Aníbal de Francia investigaron oye estas obras que este sacerdote santo dio Nihil Obstadt vamos a verlas las fueron a buscar en el Vaticano que es donde estaban escondidas cuando las estaba en el entonces usted las palabras las dirá mejor que yo porque yo soy un poco torpe estaba a cargo de la doctrina de la fe Ratzinger en aquel entonces el que luego sería Benedicto XVI y entonces él que era el responsable sacó estas obras y las como estaban escritas en un italiano que es un dialecto no es un italiano puro porque ella vivía en un pueblo en Corato pues buscó traducción traductores y primero buscó a José Luis Acuña que es este que le digo que ya falleció el padre de Alejandra Acuña esta señora que le digo que sería muy bueno que la entrevistara y él las cogió los textos y los empezó a traducir y los fue difundiendo de manera cautelosa lenta obedeciendo a la iglesia del 1 al 19 y del 20 en adelante pues con moderación pero le pidió ayuda al señor Tomasini y el señor Tomasini sí que tradujo también hizo el mismo trabajo lo tradujo y lo difundió pero estas son más literales que es lo que yo digo que esta literalidad pues a veces lleva un poquito a decir bueno ay pues choca un poco es este el tema en el que yo y muchas personas nos hemos encontrado con este escollo pero hay gente que lo ha superado lo ha visto y ha continuado ha abierto la mente y ha dicho no no yo quiero aprender y han continuado hay una cosa que no digo que sea ni bueno ni malo leyendo el chat también quiero aclarar cuando a veces yo he leído en internet porque en la sala se dice esto se dice lo otro etc no hay que olvidar un detalle y es que a veces los mensajes se tergiversan a veces los mensajes se cambian claro y entonces no porque digan que en un sitio en Garabandal se ha dicho esto o que en la sala se ha dicho esto es verdad en el caso de Fátima está clarísimo cuántos mensajes alternativos hay de Fátima entonces afortunadamente tenemos la página del Vaticano que si uno pone vatican.va Fátima sale el mensaje pero en otros lugares no hay un lugar oficial y muchas veces yo me he preguntado pero realmente realmente tal mensaje dice eso y no tengo un lugar oficial donde me he equivocado de clavija no tengo un lugar oficial donde comprobarlo entonces tened cuidado con las revelaciones privadas no solamente por la revelación en sí mismo sino porque después es que hay gente que lo cambia todo y hay gente que por su poca formación sin mala voluntad trastocan todo porque lo han cogido de mala fuente muy bien he estado mirando y por ingenuidad también y con buena voluntad que yo no digo que sea al revés por eso hay que ir con cuidado eso sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado siempre en el tema de las revelaciones no solamente aconsejo sobriedad sino que aconsejo un poquito de ayuno de ayuno vamos a ver hay revelaciones que sí que son fiables todos lo sabemos perdón perdón también me corrijo hay revelaciones en las que yo pongo mi pequeña mucha autoridad personal en juego yo estoy convencido de que Valtor no es verdadera otros han examinado a Sor María de Ágreda de Jesús y no han encontrado errores de hecho hay un documento papal sobre el tema cuando hubo muchas discusiones entre no me acuerdo dos órdenes religiosas creo que eran Domenico y Jesús etcétera podríamos decir está Fátima pero después tener mucho cuidado yo sé que voy a sonar convencional pero la voz de los obispos o del obispo del lugar siempre es un criterio a tener en cuenta alguien dirá pero en tal caso se equivocó el obispo sí hay muchos casos en 20 siglos en que el obispo se ha equivocado pero como norma general si no tenemos ese criterio qué criterio vamos a tener en el caso de las revelaciones particulares escuchad a los obispos escuchad a los obispos bueno Nuria ya hemos estado mucho rato mucho rato han aguantado como campeones madre mía campeones mira aquí todos todavía 300 personas hay aquí escuchando estas dos pobres almas muy bien vamos a ver di las últimas palabras y ya digo yo una conclusión y acabamos bueno primero darle las gracias gracias padre porque es una bendición esto para mí una oportunidad que usted me ha brindado estoy súper contenta además como usted ha sido el precursor de mi canal qué manera más bonita de hacer esta entrevista y explicar pues que él es el precursor a él le debemos le debemos dar las gracias porque él leyó antes la obra la recomendó y esta pobre se puso un día a leer así que todos los que estamos recibiendo esta fuente al padre Fortea le debemos de dar las gracias en primer lugar gracias en nombre de todos los de mi canal y mío gracias a todos los que hay estado aquí tanto rato porque habéis tenido ahí una hora y 26 minutos madre mía gracias y nada gracias gracias estaría todo rato diciendo gracias nada más un momento hay aquí varias personas una ha dicho sigan sigan please otro tomense un cafecito más pues bien yo os escucho yo os escucho seguimos un poquito seguimos un poquito además porque si apagamos ¿qué vais a hacer? poner la tele unos entrevistadores que van a estar gritándose enfadados sobre la jet set aquí es una se puede escuchar algo de los medios como dicen los jóvenes en España de buen rollo que buen rollo que buen rollo estamos aquí entre amigos estar gritándose estar enfadados pero se da cuenta cuando decimos que nos vamos a despedir todos escriben corriendo corriendo en plan vamos vamos que se van que se van pues nada seguimos un poco más bueno pues seguimos mira Ander bueno aunque la cena no me la vais a hacer vosotros no me la vais a hacer vosotros hay que responder hay que ser responsable un poquito más de lo que queráis hablar padre ¿de qué habíamos dejado así en el tintero? ¿y qué podemos decir cuando Luis nos dice los amo? ¿qué podemos decir cuando dice los amo? nosotros también ¿qué vamos a hacer? otros verlos da mucha idea mi abuela sí que me quería fui el primer nieto y siempre repetía a la familia la primera rosa es la que se huele bien ay mi abuela que como me quería ay las oraciones de la abuela qué frutos seguro que era que era una santa bueno lo que mire padre ¿qué le parece si hacemos un poquito con esto que está esto que está pasando ahora de que yo quiero también saber su opinión y la gente también y yo comentar también sobre este tema de este esto que está pasando en la iglesia el papa esos documentos que generan confusión yo lo que yo quiero decir yo digo siempre yo soy inexperta yo no soy teóloga yo no tengo conocimientos más allá de lo que a mí me dice mi instinto o mis alarmas id con cuidado de hacer juicios por favor id con cuidado no seáis al cuello en petit comité 1 en privado con su director espiritual o con un amigo muy cercano una persona 2 en la que uno se pueda sentir en confianza puede expresar los miedos ¿verdad padre? esto no es pecado tampoco decir tengo este miedo me pasa esto este documento ¿qué pasa? claro que sí es necesario contarlo un director espiritual a un amigo ¿qué ha entrado? ha entrado una persona con unas luces CLP 2500 no sé si son alguna moneda del mundo pues nada muchas gracias donativo muy bien muy bien muy bien bueno pues lo que decía padre que o sea las cosas ¿verdad padre? cuando uno tiene dudas o miedos mi director espiritual lo que me dice es porque yo a veces dudo digo bueno es que no puedo hablar de los temas porque entonces estoy haciendo juicios o sea lo que me recomienda a mí mi director y supongo que usted está de acuerdo es comentar estas cosas escogiendo una persona de confianza bien sea tu director espiritual un amigo de confianza ¿para qué? para volcar esos miedos esas dudas sobre cualquier tema que esté pasando ahora en la iglesia pero no para estar un momento que tengo que conectar la batería porque esto mientras la conectas voy yo creo a contestar ese tema bueno contestar añadir vamos a ver razones para la disensión para criticar para decir pastores hay malos siempre va a haber siempre no ha habido una sola época en la que todos todo el clero hayamos sido santos desde los párrocos pasando por los cardenales nunca somos niños pequeños yo mismo también soy niño pequeño tengo aquí este juguete que se llama el blog me lo paso muy bien haciendo esta entrevista y quizás alguna más pero soy un niño pequeño aunque me dedique también a la teología en el campo de la demonología y que hacen los niños pequeños pues aman a sus padres tienen confianza en ellos y así pienso morirme pienso morirme teniendo que dar cuenta de mis pecados pero no llevando cargas mucho más pesadas de que yo alejé a los demás llamando a la rebelión o no yo no he llamado a la rebelión pero he criticado no yo con mi alma tengo bastante veo el bien y veo el mal pero cada vez si uno se acostumbra se acostumbra cada vez uno ve más bien en los demás pero no solamente en el catolicismo en todas las confesiones cristianas continúa por favor una pregunta padre yo le digo una pregunta que seguro que todos se la harían en este momento vale entonces que hago me callo y no señalo porque si no señalo la falta o el fallo y tal estoy siendo cómplice esto me lo dice muchas veces Jesús da la respuesta a eso de forma expresa hay cosas sobre las que Jesús expresamente no habla solo implícitamente pero esta sí cuando veas que tu hermano peca ve y a solas a solas repréndelo perdón ojo si yo fuera cardenal tendría un deber de decirle lo que hubiera mal al papa si veo algo mal en el obispo tengo el deber si sé que se lo va a tomar bien decirle señor obispo quiero decirle esto el arzobispo puede hablar con el obispo un obispo puede a un cardenal decirle señor cardenal pienso que usted ha hecho mal en esto es decir hay un orden en la iglesia hay un orden evidentemente el vecino del quinto no tiene forma de ponerse en contacto con el papa entonces el orden es muy claro y hay que ser humildes hay que ser humildes pero además que no penséis yo veo muchísimas cosas mal y me callo serán los años ya pero yo cada vez veo más bien más bien en los que creen y en los que no creen cada vez veo más bien es como que cada vez verdad es como más claro la fe en los que tienen fe es como muy viva y muy bonita y después bueno los que no la tienen no la tienen pero es como que hay una luz y una oscuridad como los contrastes son muy grandes y en los que hay esa luz es una luz muy bonita muy radiante no hay no sé no se ve tanta tibieza al menos yo lo que noto de cuando yo era más niña que había una fe digamos heredada tibia pues casi que la gente no entendía bien bien lo que bueno era como por costumbre pues yo ahora veo que la gente busca realmente una fe viva Alfonso me ha repetido muchas veces aquí aplaudir a James Martin el jesuita mientras se castiga a obispos buenos que hacer vamos a ver la doctrina sobre ese tema está clara la doctrina sobre el matrimonio está clara es nítida ha sido afirmada y reafirmada si James Martin hace algo incorrecto yo no conozco la vida del padre James Martin bueno él tendrá un superior y su superior tiene otro superior su superior es su provincial y el provincial tiene al general y el general tiene a un cardenal del dicasterio de religiosos y si el cardenal no hace su función tiene al papa yo cuando yo tenía parroquia ahora estoy de capellando en un hospital y me dedico a los libros en mi parroquia tenía ese deber a los catequistas al consejo de economía muchas cosas hasta el coro ahí tenía el deber de no callarme ya solas decir las cosas etcétera sin humillar no públicamente no criticando no criticando si veo que un feligres es mío un colaborador no voy a ir por las espaldas criticando yo me acuerdo que tuve un colaborador que además le di una confianza total porque era un hombre jubilado que quería hacer muchas cosas y era un hombre con mucha energía pero tenía un defecto terrible criticaba las espaldas bueno yo le advertí le advertí en privado le dije mire ya me han dicho que usted está diciendo esto tal cual si usted ve algo malo en mí dígamelo yo bueno después de varias conversaciones un buen día le dije entrégueme las llaves ya no tiene ninguna función en esta iglesia ¿por qué? porque yo tengo que cumplir mi misión no voy a dejar que nadie extienda la mala doctrina no voy a dejar que nadie cree división etc el ejemplo pues como párroco pues sí tengo que cuidar que no se escandalice a la gente pero yo llegaré al juicio como párroco no me pongo yo aquí ahora a hablar como un bravucón de los cardenales de los papas hay gente que tiga no al papa claro a todos los cuatro últimos papas y en todos ve tachas defectos bueno no sé hay gente que debe saber mucho yo es bueno eso hace 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 en los comentarios que leía en el blog después de comer para descansar un rato y divertirme le decía no no hacedle caso este comentarista probablemente conoce mucho mejor a benedicto 16 que su secretario personal monseñor pues sí hay que tener una paciencia casi infinita casi infinita con esta gente que que cree saber mucho bueno leo los últimos comentarios y ahora sí vale y ahora sí ya nos iremos sí 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 porque si no es un vídeo muy largo mira que queríamos hacer un vídeo corto también tiene que cenar ahora no voy a hacer un jabalí en un salón de un castillo con jugulares donde va a correr el vino los pasteles no era broma aquí hay que hacerse en la cocina remangarse yo quería hacerme un poquito de tofu con cebolla y un poquito poquito de más vegetales que le den sabor porque desde que el papa Francisco comentó una vez que tendríamos que comer menos carne pues dije pues tiene razón sin darnos cuenta cada vez comemos más carne y ciertamente es más sano que es más sano sí es verdad que reduzcamos la carne al vino y que tomamos más tofu más tal entonces pues me lo tomé en serio y dije pues voy a hacer voy a hacerle caso algunos dijeron que por decir que había que comer menos carne poco menos que era el emisario de Satanás que era peor que Hitler más le valdría hablar de religión más pero yo le hice caso yo le hice caso pues nada muy bien últimas palabras vamos a terminar sí a ver qué dicen quien esté libre de pecado que tire la la piedra bueno es que mire padre yo a veces he pensado mira mira San Juan de Ávila más se ayuda en la iglesia evaluando la propia conciencia que la ajena déjate muy bonito y luego una cosa que ahora como hemos hablado de las almas víctimas así deprisa deprisita yo pienso a veces cuando uno va a criticar a un místico o un no sé qué o no sé cuánto tal piensas y si es un alma víctima porque es que las almas víctima lo que generan en la gente justamente es un rechazo inexplicable misterioso demoníaco casi entonces dices ostras y si estamos frente a un alma víctima yo no digo que el papa sea un alma víctima yo no sé quién es el alma víctima un cardenal o sea en cualquier situación y si es un alma que está recibiendo ofensas agravios soledad rechazo y no sabemos los misterios que encierra y realmente es más santa 20 veces que nosotros y estamos atacando una persona que es un instrumento de Dios oculto es que no sabemos si yo diría dos cosas dos cosas para acabar si han sido ya tus últimas palabras como conclusión dos cosas leyendo el chat buena parte de las cosas que los que critican dicen no la gente perversa como decía otro que es verdad hay gente que es perversa de esos poco puede sacar pero hay gente que sí que es razonable buena parte de la crítica tienen razón o sea sus argumentos sus razones son valiosos hay que atenderlos hay que escucharlos el mismo santo padre ha hablado de la sinodalidad o sea yo no digo todo lo que decís son tonterías no vale nada no si la verdad está en vosotros vivís amando a cristo y las razones que dais en ellas hay verdad lo que la conclusión no puede ser ir contra la caridad la murmuración la división solamente eso es lo que no estamos de acuerdo pero nadie está en contra de la crítica positiva después la última cosa que yo diría antes de acabar hemos hablado de lo que más hemos hablado en este vídeo tú sobre todo Nuria es de las almas víctimas pues bien el final de la vida de todos nosotros la mía también es como un poco ser una víctima en el final de la vida caen todas las enfermedades si hemos llegado a una buena edad nos van faltando los amigos incluso aunque vivan pues ya no es tan fácil ni que nos visiten ni visitarlos pueden tener demencias etc entonces al final de nuestras vidas todos vamos a pasar una fase de almas víctimas y hay que aceptarlo hay que aceptarlo y hasta Dios ha hecho bien las cosas al final un pequeño etapa de saborear lo que saboreó Jesús en su pasión muy bien pues Nuria te agradecemos mucho tu presencia en esta casita un placer y un honor muy grande la verdad muy contenta te quieren muchos una visión femenina las 328 personas que hay aquí no pensaba estar tanto rato pero he estado muy a gusto contigo yo también ellos también porque están aquí están aquí todos todavía Jolín que bien pues me despido y decir Nuria muchísimas gracias que sigas haciendo el bien que haces y los dos os queremos mucho a todos hasta pronto un placer muy fuerte un placer muy perdón un placer muy grande un abrazo muy fuerte chao chao adiós bueno me quedo yo solo un momentito ahora que no está ella Nuria es una persona que de verdad se ha entregado a Cristo totalmente en la iglesia puede haber diferentes opiniones diferentes ideas pero cuando hay una persona que se entrega totalmente a Cristo que vive solo en Cristo siguiéndole todos los días escuchándole todos los días eso se nota eso se nota eso nos edifica a todos y es lo es la razón por la que le he entrevistado porque la conozco ya desde hace tiempo y dije sí pues escucharla va a ser un perfume de bondad para todos nosotros y estoy seguro de que entre los que estáis aquí en el chat lo mismo hay personas que en vuestra en vuestro trabajo en vuestra fábrica hospital lo que sea pues os santificáis y hacéis el bien la verdad es que hay tanta buena gente tanto bien en el mundo que en fin me marcho a cenar aquí ya son las ocho y media ya ceno pronto porque con el tiempo el reflujo es un peligro antes siempre cenaba a las nueve y media incluso las diez descansaba media horita una hora y me iba a la cama pero ahora con los años reconozco que hay que intentar cenar más pronto y más ligero ah bueno os doy la bendición señor dios todopoderoso bendícenos ayúdalos que la santísima virgen maría siempre los proteja en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hasta pronto y del hijo y del hijo y del hijo y del hijo